El avance la verdad es que se hace muy lentamente, como en realidad la estadística tiene muchas dificultades como casi todas las disciplinas científicas, pero particularmente la estadística porque es una ciencia relativamente nueva, en realidad es muy nueva, y bueno, como toda ciencia nueva, está recién generando personas que se dedican a la estadística, o sea, digamos a la estadística desde el punto de vista más de la profesión o de la investigación, o sea, como que en un principio, digo, hace unos años, no tanto, pero diría tres o cuatro décadas, no había otra forma que hacer estadística sino con la formación personal de cada uno como autodidacta o yendo y viniendo a algún sitio para formarse. Ahora tenemos varias maestrías en estadística en el país, sobre todo las maestrías han abierto una posibilidad de formación y bueno, y también algunos doctorados ya no específicos en estadística, aunque hay doctorados específicos en estadística o si no doctorados en otras disciplinas, pero que usan la estadística como una herramienta central. ¿Se aplica esta herramienta adecuadamente en los organismos privados y públicos? Bueno, te diría que así, diciendo en forma popular, hay de todo, ¿no? O sea, a veces, generalmente, muchas veces se aplica muy bien, otras veces no también, porque no siempre los organismos, ya sean privados o estatales, cuentan con la gente formada, necesariamente, o sea, en el área que buscan para desarrollar alguna tarea, o sea, pero la gente se va formando, en realidad, yo creo que eso se va mejorando y eso sí, en eso sí se nota una mejora fundamental. También se nota una mejora fundamental por el uso de los software. Lo que se puede hacer con una computadora, por supuesto, no se puede hacer a mano, entonces eso le da un gran empuje a la estadística. ¡Gracias!